Bueno, gracias a todos por venir. Iniciamos la temporada, la cuarta temporada ya, de Ecepticus en el PAB en Valencia, con la charla que nos va a dar José Miguel Mulet. Yo supongo que muchos de vosotros ya conocéis esta iniciativa, pero bueno, por si hay caras nuevas, Ecepticus en el PAB es una iniciativa que empezó hace mucho tiempo en Inglaterra. Y con la idea de llevar a la calle, en un ambiente distendido y cordial, pues discusiones sobre temas de ciencia y sobre todo temas de escepticismo. Aquí en España esta iniciativa está promocionada por la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que se llama ARPSAPC. Es una, que son unas siglas totalmente intuitivas y claras. Aquí tenéis unos crípticos, por si os queréis informar sobre esta situación y os apunto a que, os animo a que os apuntéis. Y bueno, no quiero hablar mucho más, porque de hecho no habéis venido a escuchar a mí, sino a escuchar a JM. Él es profesor en la Universidad Política, es profesor de la Licenciatura de Biotecnología. Además, es director del Máster de Biotecnología en Plantas, que se realiza allí. Es investigador, investiga sobre tolerancia a estrés por salinidad en plantas. Y además tiene tiempo para escribir libros, libros de divulgación y pelearse con todo aquel que tenga ganas sobre cualquier tema que tiene que ver con biotecnología y con salud y todo esto. Y él empezó, si no me equivoco, empezó su carrera como divulgador con un libro en editorial bastante modesta, la editorial de la OETI, con un libro sobre los productos naturales. Y desde entonces ha saltado y hoy en día es uno de nuestros bestsellers nacionales. Y no voy a decir nada más, y paso la palabra a JM. Gracias JM por estar aquí. Ah, y gracias a Ben por dejarnos el sitio, que se me ha olvidado, ¿eh? Gracias a todos, gracias por ser tan puntuales. No sé si es porque a las 10 jugaba al Valencia y después de dar una charla de ciencia forense es lo más apropiado para ir a ver al Valencia. Bueno, como novedad ha venido Toni de la librería intertécnica del Politécnico, por si durante el transcurso de la charla alguien siente la irrefrenable necesidad de comprarse el libro, puede hacerlo, puede hacerlo. Y luego se puede firmar también si queréis. Si os portáis bien, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pues nada, bueno, que Toni está aquí, ¿eh? Por si alguien no lo tiene localizado, vamos. Bueno, voy a hablaros de los temas que trato en mi asignatura, o sea que si hay algún antiguo alumno puede irse y dejar sitio, porque igual esto ya le suena. Y que es de lo que trata el último libro. Entonces, para empezar a contaros cosas de la historia de la ciencia forense, lo primero sería pensar, que penséis vosotros mismos. A ver, ¿hoy qué vais a decir cuando lleguéis a casa? Porque, a ver, llegáis a casa un jueves, sobre las 9 y las 10 de la noche, con el aliento que huele a cerveza, decís, no, vengo de una conferencia de ciencia forense. ¿Qué? ¿Con ese aliento, desgraciado? ¿Ciencia forense, un jueves? ¿Dónde? No, ahí en el bar, en Benzin, en la Plaza Honduras. A ver, siéntate y cuéntamelo poco a poco, que esto a mí no me cuadra. Bueno, esto es un problema que tiene cualquier investigación. A veces importa saber dónde ha estado alguien, o quién ha hecho qué, porque ese que se hace, o ese lugar, puede implicar haber cometido un crimen, haber cometido un delito. Bueno, ahora imaginad que yo quisiera demostrar que alguno niega que ha estado aquí, pero alguien quiere demostrar que sí que ha estado. ¿Qué sería lo más fácil? Pues, básicamente, saber quién ha hecho qué, es lo que ha intentado hacer la ciencia forense desde sus inicios. Pero, como veréis, cambiando las técnicas muchas veces. Tradicionalmente, se hacía por una cosa que se llamaba ordalía, o juicio de Dios. A ver, si tenemos un Dios omnipotente, que está en todas partes y que sabe hacer de todo, pues que decida él, y ya está. Por ejemplo, a una mujer la acusan de ser bruja. Y no hay pruebas, simplemente es que la vecina dice que la ha visto volando, o que dicen que ha echado una maldición y se ha muerto el ganado. Pues el juicio de Dios consistía en atarla, tirarla al río, y si flotaba era porque era bruja, y si se hundía, era inocente. Claro, luego, cuando se hundía, a veces tenía un efecto secundario que se moría. Pero eso sí, se moría libre de pecado. Iba al cielo directa. De hecho, hubo un obispo que se llamaba Inmaro de Reims, que humanizó el sistema poniendo esta cuerda. Entonces, esta cuerda era cuando ya habían decidido que la cosa ya estaba bien y tal, estiraban, y a veces la sacaban todavía con vida, a veces no. Otra ordalía típica era demostrar, por ejemplo, si alguien había mentido, era meter la mano dentro de un cubo de aceite hirviendo, o de una tinaja con aceite hirviendo. Si era verdad lo que decía, se suponía que Dios te protegía y no te quemabas. Si era mentira, pues mira, por pecador. Ahí te dejabas el brazo. Habían muchos refinamientos. Claro, estos de las ordalías tenían una cosa del refuerzo positivo. Es decir, cuando acusaban a alguien, siempre estaba claro que era culpable. Porque siempre, siempre se quemaban, siempre tal. Dios, la verdad, que siempre lo pillaban despistado. O cualquier cosa. Entonces, esto poco a poco fue perdiendo vigencia. Aunque hasta el siglo XVII o XVIII todavía se hacían juicios por ordalía. Luego llegaron los testigos. Vale, asumamos que Dios está ocupado, tendrá cosas que hacer, pero bueno, siempre hay alguien que ha visto a alguien. Siempre hay alguien que puede dar testimonio de que ha visto a alguien haciendo eso. Siempre, si yo quiero saber si habéis estado aquí, puedo preguntar a alguien si os vio aquí o no os vio aquí. Pero claro, un testimonio llega hasta donde llega, para empezar, todo el mundo miente. Yo puedo decir que no estabas aquí, aunque estabas a mi lado. ¿Por qué? Pues mira, porque soy así de guay. Alguien puede subirse a un estrado y prestar un falso testimonio. Y hay veces que la gente miente. Hombre, sí, le ponen una Biblia para jurar, pero claro, eso a veces falla también. Hay gente que comete perjurio. De hecho, el perjurio es un delito tipificado. Y a veces no mienten, a veces se equivocan, a veces piensan que han visto algo, piensan que tal, ellos están convencidos y no es cierto. De hecho, cuando estuve preparando el libro, una de las cosas que me sorprendió es leer en un libro de ciencia forense, de identificación humana, que contaba un caso donde había habido un accidente aéreo. Habían llamado a una familia a identificar a un presunto cadáver porque su hijo estaba en la lista de viajeros. Identificaron a uno y era una mujer. Dijeron, no puede ser porque esto es una mujer y su hijo es un varón. Identificó a otro y era otra mujer. Ya vale. Identificó un tercero y este tercero sí que era un varón, pero, 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 no era su hijo. Su hijo finalmente no había subido al avión. Dice, ¿cómo puede ser que un padre no sea capaz de identificar a su hijo? A ver, tienes que tener que un cadáver no tiene el aspecto de una persona viva. La tensión. De hecho, cuando se lo preguntó a un médico forense, dijo que esto pasa mucho. A ver, levantad la mano todos los que sepáis quién es. Chivatos. Esta era la foto de autopsia de Marilyn Monroe. No es tan evidente. No todo el mundo la identifica. A ver, ¿todos hubierais sido capaces de identificarla en una mesa de autopsias? No, no, si es. Sí. ¿Vale? Las fotos de autopsia no son, es decir, en una mesa de autopsia la gente no es exactamente igual a como vosotros lo recordáis. Y los fallos en las identificaciones son frecuentes. Porque es que la percepción es muy lábil. ¿Qué veis aquí? ¿Un coche? ¿Un aire acondicionado? ¿Algo más que os sugiera esta imagen? ¿Algo más? Juanolas. ¿Por aquí dicen Juanolas? Nos vamos acercando. ¿Alguien ve algún diamante? ¿Alguien ve tres diamantes? Mitsubishi en japonés significa tres diamantes. Y no es lo primero que pensáis en diamantes cuando veis esto. Ni en tres. Pues Mitsubishi es exactamente tres diamantes. ¿Qué veis aquí? ¿Una flor? ¿Una estrella? ¿Una palmera? ¿Qué poéticos? Los bancos con flores y tal. ¿Hay alguien que ve a un niño metiendo una moneda en una hucha? ¿Nadie ha visto al niño metiendo una moneda en una hucha? Oye, a ver, si es una flor... ¿Qué es esto? Si es una estrella, esto que son dos planetas. Estarían. Realmente el logo de la casa es un niño metiendo una moneda en una hucha. Que le pega bastante más a un banco, eh. Todo se ha dicho. Que van a lo que van. Pero hace un momento nadie me ha dicho que veía a un niño metiendo una moneda en una hucha. Y estaba delante. Lo teníais en la cara. Os aseguro que ahora cuando veáis el logo de la casa vais a pensar en el puñetero niño y su moneda. Os lo aseguro. De hecho, la memoria, la percepción, a ver, los recuerdos no son como lo que salía en la película al revés, que eran estas bolas de colores que estaban almacenadas y cada una era el recuerdo. Un recuerdo no es como un libro que tienes en una estantería, como algo archivado. La memoria es algo dinámico. La memoria es algo que construyes tú. Y entonces se construye con realidad, pero tú lo complementas con lo que te vas acordando, con lo que vas añadiendo tú, que muchas veces nunca pasó. De hecho, sobre los falsos recuerdos, hay una psicóloga experimental que se llama Elizabeth Loftus, que ha hecho trabajos muy interesantes. Tiene un trabajo que demuestra lo fácil que es hacer que alguien crea que se perdió en un centro comercial con cuatro años, aunque nunca pasó, simplemente haciendo las preguntas correctas. Y tiene otro más divertido, que es el caso de Bugs Bunny, que es poner a diferentes grupos de personas a hacer test en tres habitaciones. Una no tiene decoración, otra está decorada con fotos de Disneylandia y otra está decorada con fotos de Disneylandia trucadas, donde sale Bugs Bunny. Entonces, les hace hacer un test muy largo sobre turismo, sobre todo lo que vieron en Disneylandia, sobre dónde se alojaron, dónde comieron. Se les dice que es una cosa por interés turístico y se mete alguna pregunta trampa, tipo, ¿te hiciste una foto con Bugs Bunny? Bueno, pues el 30% de las personas que estaban en la habitación con las fotos trucadas dijeron que se habían hecho una foto con Bugs Bunny. Si esto llega a ser cierto, Walt Disney se descongela del susto. ¿Vale? Porque obviamente Bugs Bunny no puede estar en Disneylandia por motivos de copyright, de derechos de actor. Bugs Bunny pertenece a la Warner y Disneylandia pertenece a Disney. ¿Esta foto es real o trucada? ¿Esta foto es trucada o real? ¿Real? ¿Trucada, real? Venga. ¿Trucada? ¿Pensáis que está trucada? ¿Han compartido pantalla alguna vez Bugs Bunny y Mickey Mouse? A ver, repasad, ¿quién engañó a Roger Rabbit? En esa película comparten pantalla y por exigencias del guión están el mismo número de minutos en pantalla. Eso sí, estaba claro que tenían que salir los dos, pero ni uno podía salir un minuto más que el otro, como los debates electorales. Exactamente igual. Mira, si los presentamos de candidato igual, salen investidos. Pero bueno, esto de los falsos recuerdos realmente es un problema. ¿Os acordáis del caso de Rocío Baninkoff, hace unos 20 años? Teníamos una chica joven, adolescente, que aparece violada y asesinada. Una sospechosa, Dolores Vázquez, que era la antigua pareja de la madre. Una madre, con un abogado que le gusta más salir por la tele con tonto un lápiz, que aparece por todos los medios de comunicación, por todos los diarios, por todas las teles, diciendo que Dolores Vázquez es muy mala y que ha matado a mi hija porque me odiaba mucho, porque no superó que rompiéramos. Se junta todo. Se junta un crimen mediático, porque normalmente las niñas jóvenes suelen ser más mediáticas que los mayores, incluso más que los niños, etcétera, etcétera. Se junta una madre dispuesta a hablar y dispuesta a salir a cualquier plate que le llamen. Se hace el juicio. Ley Bellot, jurado popular. Bueno, en el juicio todo el mundo declara que lo había visto. Se ve que todo el pueblo había visto a Dolores Vázquez en el lugar del crimen. Todo el mundo había visto su coche en el lugar del crimen. La condenan sin ninguna prueba objetiva. Pero testimonios, cientos. Salió culpable. Por suerte, la investigación fue suficientemente meticulosa y recogieron una colilla del lugar del crimen. Por suerte, esto pasó en los años 90 y no 10 años antes y se hizo la prueba del ADN y se vio que coincidía con un delincuente que había sido ya detenido por antecedentes de delitos sexuales. Tony Alexander King, que fue el auténtico culpable del crimen. Como veis, todos los testigos habían dicho algo que no era cierto. Se lo habían inventado. Pero en cambio, un solo análisis de ADN sirvió para salvar a una persona inocente. Si esto hubiera pasado hace 10, 15 años, vamos, 10 o 15 años antes, Dolores seguiría en la cárcel. Incluso a veces es más complicado todavía. A veces incluso los técnicos o la gente que debería sacar pruebas objetivas también mete la pata. Uno de los casos que yo vi por primera vez en un libro de bioquímica es el de Patricia Stallings. Patricia Stallings era una señora normal, recién casada, de clase media americana que tiene un hijo y el hijo empieza a tener problemas, a comer mal, a tener fiebre y el hijo siempre se ponía mal después de que la madre le hubiera dado el biberón. Total, que después de una de estas crisis llega al hospital en el hospital B, que está intoxicado le hacen un tratamiento de choque para intentar curarle de la intoxicación y se les va y el niño se muere. Le hacen un análisis y detectan en el niño grandes cantidades de anticongelante que normalmente creo que es etilenglicol. El etilenglicol está en cualquier sótano de cualquier casa de las zonas donde hace frío porque es lo que se utiliza para el coche, para las calefacciones y para todo. Total, que la detienen por haber envenenado a su hijo con anticongelante. Era raro porque, ¿qué móvil hay ahí? ¿Qué gana esta señora envenenando a su hijo? Pero los análisis eran claros. Encuentran que el niño tenía propilenglicol y encuentran restos de propilenglicol en el biberón. Patricia Stalings entra en la cárcel y cuando entra en la cárcel está embarazada el segundo hijo. Tiene el segundo hijo. El segundo hijo lo dan en custodia y cuando lo dan en custodia empiezas a manifestar los mismos síntomas que el hermano sin estar en contacto con Patricia que estaba en la cárcel. Esto sale por la tele en un programa que se llama Misterios sin Resolver que es muy popular en la televisión americana. Sale por la tele y lo ven dos químicos analíticos de la universidad, creo que fue la de San Luis, en Missouri y dicen esto es muy raro pero raro, raro, raro y piensan ¿puede haber alguna enfermedad rara que confunda? La anemia metilmalónica un problema creo que es en el procesamiento de la vitamina B12 en la asimilación de la vitamina B12 produce un intermediario metabólico que no se procesa que es muy tóxico y que en la mayoría de análisis sale muy cerca de donde sale el propilenglicol pero no es propilenglicol. Entonces hacen una prueba envían a 12 laboratorios distintos 12 muestras diferentes contaminadas con ese intermediario metabólico que es una molécula muy rara de esos 12, 6 lo identifican como propilenglicol ¿qué pasa? ¿por qué lo identificaron todos inequívocamente? pues hombre también veían la tele y cuando a ti te llega una muestra para que midas propilenglicol y es de un biberón pues piensas que es la tal directamente vieron que había un pico que coincidía más o menos con el pico ese y no se pensaron que quizás los patrones que tenían no eran completos que tenían que poner más patrones simplemente lo identificaron si no hubiera estado embarazada cuando entró en la cárcel pues posiblemente todavía seguiría en la cárcel entonces lo ideal es que la ciencia forense no se basa en los testigos no se basa en lo que diga la gente sino que se basen pruebas y que sean cuanto más objetivas y cuanto más despersonalizadas y deshumanizadas mejor es decir que no haya motivo de factor humano que pueda sesgar la percepción y la ciencia forense hombre nueva, nueva no es el primer documento escrito que habla de ciencia forense es de China del siglo VII en la dinastía Tang que era el señor ese que hacía zumo de naranja en polvo creo que cuenta que hay un asesinato en una zona rural y el juez porque era la única institución que había reúne a todos los agricultores a todos los campesinos con su hoz en medio de la plaza del campo en medio de la plaza del pueblo a pleno sol entonces las moscas empiezan a posarse solamente en una hoz la hoz que tenía restos de sangre entonces es el primer documento escrito que tenemos de aplicación de entomología forense porque utiliza las moscas para resolver el crimen luego hay un manuscrito del siglo XIII donde se explica cómo distinguir un ahogo de un estrangulamiento básicamente los ahogados se hunden y los estrangulados flotan y los estrangulados suelen tener el hueso y hoy derroto la diferencia es que la ciencia forense no ha tenido una continuidad es decir puntualmente aparecía alguna figura que hacía el papel que hoy haría un forense un papel parecido o hacía el papel que hacía un investigador criminal pero no ha habido una historia continua desde esos primeros trabajos hasta la actualidad y ya veremos que la historia forense es muy reciente de hecho en Valencia en el siglo XVII existía una figura que era el deshospitador que era lo más parecido a un médico judicial que era alguien que iba cuando había un crimen junto con el juez a mirar que había pasado empieza a enseñarse de forma oficial en el siglo XVII o sea tampoco medicina se enseña pues desde la edad media y la primera cátedra de medicina forense es del siglo XIX o sea que tampoco es una cosa tan reciente y luego es una ciencia aplicada hay pocas disciplinas científicas que estén hechas o que estén descubiertas específicamente para la ciencia forense una o dos es decir cuando se aprendió a secuenciar ADN o cuando se aprendió a hacer RFLP que es una técnica de genética no se estaba pensando en descifrar crímenes tuvo que venir alguien que se lo ocurriera Zacarías Hansen inventa el microscopio en el siglo XVII y hasta el siglo XX no se aplica el microscopio para hacer comparaciones y ver si una bala ha sido por las estrías si una bala ha sido disparada por la misma arma o no lo mismo se puede decir de casi todo Landsteiner descubre los grupos sanguíneos y él no estaba pensando en la ciencia forense pero poco tiempo después y en vida de Landsteiner se empieza a utilizar la determinación de grupos sanguíneos para ver si el grupo sanguíneo coincidía con el del sospechoso de hecho la primera persona que lo hizo que era un italiano le pidió ayuda a Landsteiner y él pasó bastante del tema no le interesaba pero para nada de hecho un ejemplo de una ciencia o de una técnica que se aplicó a la ciencia forense muy al principio fue la fotografía si habéis hecho una foto eso puede servir como prueba de que habéis estado aquí las fotos muy al principio cuando se descubren cuando Daguerre y Nietzsche y toda esta gente empieza a hacer las placas estas con nitrato de plata y las ponían cuatro horas o ocho horas para que se impresionaran y tal pues ya a finales del siglo XIX existe un catálogo de fotos de rufianes para distinguir para ver si la gente había hecho porque claro tened en cuenta que en aquella época era muy fácil cometer un crimen irse al pueblo de al lado cambiársela de identidad y empezar de cero hay una película francesa que tiene una versión americana es el retorno de Martin Geer que la versión americana es Somersby una tiene Gerard Depardieu y otra a Richard Geer si es que estos americanos saben lo que hacen creo que sale ganando el público americano pero bueno básicamente cuenta eso una persona que usurpa la identidad de otro luego ese otro aparece al cabo de 30 años y tienen que tener un juicio para ver quién era cambiar la identidad o desaparecer era muy fácil ¿os acordáis del crimen de Cuenca? básicamente era alguien que se había ido al pueblo de al lado y por eso acusan de un asesinato entonces la fotografía trata de ser la primera herramienta para identificar claramente personas de hecho el primero que intentó utilizar la fotografía con finalidad forense fue este señor de aquí que es Bertillon que era un antropólogo francés este señor fue el que inventó la típica ficha policial la de frente y perfil si habéis visto CSI lo de poner una regleta para ver el tamaño del objeto también lo inventó él o sea que muchas prácticas que se utilizan todavía son invento suyo y este señor de aquí este es curioso este es Francis Galton Francis Galton era primo de Darwin era una personalidad científica de su época lo que pasa que tenía ideas que hoy serían un poco exóticas era a partir de la eugenesia de la selección de los tal entonces él estaba muy interesado en todo lo que era la antropología y en todo lo que era la antropometría en medir personas porque él pensaba que podía correlacionar diferentes parámetros con ver si eran más inteligentes o si eran más aptos para la especie de hecho cuando se entera de esto que está haciendo Bertillon eran amigos y es el primero que se quiere hacer la ficha policial esta es la ficha policial de Galton y bueno como veis las fichas policiales han evolucionado mucho estos son catálogos fichas policiales de principios del siglo del siglo XX como veis la altura y todo eso se hacía incluso las características como no habían fotos en color se hacían a mano a veces como no había tiempo se hacían hasta fotos de grupo y directamente se apuntaba a mano todo lo que había no les hacían ni quitarse el sombrero esta señora no acabo de creer que delito había cometido y como veis esto ha evolucionado mucho ahora está la cosa mucho más tecnificada y mucho más informatizada el propio Bertillon que fue el primero en utilizar la fotografía se dio cuenta que la fotografía era muy imperfecta a ver el aspecto de la gente cambia la gente puede tener cicatrices la gente con la edad todo el mundo se va adelgazando y le va creciendo el pelo o al revés pero bueno algo sí pasa algo de eso la gente se opera la gente tal entonces tú puede ser que veas una foto tuya y no te reconozcas o puede ser que cambies tu aspecto entonces Bertillon vio que la fotografía era muy limitada entonces él describió una técnica que estuvo en uso en muchos países incluido España que era el vertillonaje que básicamente consistía en cuando cogías a un detenido medirle entre 9 y 13 parámetros según el país como era el diámetro del cráneo el diámetro de la muñeca la longitud entre el codo y la muñeca etcétera y entonces con eso te hacían una ficha de medidas y él asumía que esa ficha era propia de cada individuo esto durante un momento pareció que era genial lo más de lo más tal cual claro luego se vio que tenía problemas primera hombre el detenido no siempre se dejaba medir fácilmente no siempre lo ponía fácil luego aparte el procedimiento era muy largo y tedioso tenías que estar un buen rato tomando todas las medidas y luego estaba el problema del criterio cuando tú tienes que medir entre el codo y la muñeca pues hay quien considera muñeca aquí y hay quien la considera más abajo y hay quien cuando gira te mide el diámetro de la muñeca lo pone exacto y hay quien se le va un poco las medidas no eran fiables y dos personas podían obtener medidas diferentes de la misma persona esta técnica se utilizó se utilizó durante mucho tiempo pero ya se vio que tampoco era entonces había que buscar alguna técnica que fuera útil para identificar a alguien y sobre todo que fuera inequívoca ¿habéis tocado algo? ¿habéis tocado algo? las huellas dactilares esta sí que se puede decir que es una técnica propia de la ciencia forense aunque bueno el primero que las describió fue Purkinje el de los corpúsculos de Purkinje fue el primero que dijo que había unas crestas y tal incluso se atrevió a decir para qué podían servir pero el uso de las huellas dactilares como forma de identificación es una cosa que descubrieron dos personas a la vez por una parte Fawles que era un misionero metodista escocés que estaba en Japón y por otra parte Herschel el nombre de Herschel igual lo suena porque es el nieto del astrónomo que descubrió el planeta Urano que estaba en la India como funcionario del gobierno británico entonces Fawles se dio cuenta que las huellas que habían en los jarros de alfarería eran propias de cada uno y podían servir para identificar y que esto podría servir para solucionar crímenes Herschel en cambio era funcionario y tenía un problema y era que cuando tenía que pagar a los trabajadores indios a veces un mismo trabajador cobraba dos o tres veces porque claro no le reconocía bien la cara porque eran indios iban todos conturbante entonces necesitaba algún método inequívoco para saber a quién le había pagado y a quién no entonces necesitaba saber los dos describieron esto los dos lo publicaron en Nature en aquella época enviabas una carta y te la publicaban en Nature pero fácil ahora esto ha cambiado un poco ya esto ya no es como era y de hecho empezaron a pelearse por ver quién había sido el primero Galton se interesó en esto porque él quería ver si correlacionaba las huellas dactilares con la inteligencia o con la gente más preparada Galton debía ser de aquellos que cuando tenía una idea allí iba allí iba porque hizo durante dos años estuvo estudiando miles de huellas dactilares para encontrar parámetros encontrar patrones y tal los encontró y de hecho los parámetros que se miden ahora básicamente son los que descubrió Galton pero al final dijo esto no correlaciona con inteligencia no me interesa y le dejó todo el trabajo a Herschel con la condición de que Galton apoyara de que Herschel había sido el primero y con lo cual enviaron 4 o 5 cartas más a Nature en aquella época pelearse con alguien en un chollo acababas con un currículum que no veas bueno mientras estos iban carta va carta viene en Nature en Argentina Juan Bucetich un argentino pero de origen serbio leyó esto se enteró y dijo pues esto puede ser una técnica útil y empezó a tomar todas las huellas dactilares a todos los presos a toda la gente que opositaba al cuerpo de policía y empezó a hacer el primer registro de huellas dactilares y con esto consiguió resolver el primer crimen por una huella dactilar el primer crimen de sangre porque Fouls ya había descubierto un robo el primer crimen que se sepa que fue solucionado por una huella dactilar fue el caso de la viuda Rojas que era una señora viuda que tenía dos hijos y sus hijos aparecen muertos un día y ella acusa a su vecino diciendo que el vecino había intentado ligar con ella ella le había dicho que no y por odio y tal había matado a los hijos pero descubren en una mancha de sangre en una huella dactilar y curiosamente la huella dactilar pertenecía a la propia viuda Rojas con lo cual algo no cuadraba al final confesó que es que se habían noviado con otro el otro no quería saber de los hijos y los había matado ella y le había echado la culpa al vecino este fue el primer caso solucionado curiosamente en el National Geographic del mes de junio sale un artículo sobre ciencia forense y te dice que el primer caso solucionado fue un caso en Estados Unidos 20 años después o sea pero en fin los americanos a veces es lo que tienen y bueno una huella dactilar básicamente no tiene mucha historia simplemente consiste en buscar unos patrones determinados y que son propios de cada persona antes de si os queréis mirar todas las huellas que ya sé que os estáis mirando el dedo esto es el porcentaje en lo que aparecen los patrones en los diferentes dedos en la población española según la base de datos que tiene la policía entonces si en el meñique tenéis una presilla radial será muy fácil localizaros porque aparece menos del 0,5% de la población si aquí en cambio tenéis una presilla ulnar pues sois un poco del montón no es por ofender pero pero esto entonces claro las 10 las huellas dactilares son bastante precisas pero no son infalibles sobre todo en el caso de huellas parciales con huellas parciales puede ser que se identifiquen huellas como iguales cuando no lo son un caso muy famoso de error fue el de Brandon Mayfield que cuando los atentados del 11M en Madrid apareció una huella suya en la mochila que no explotó Brandon Mayfield era un abogado americano que se había hecho musulmán porque la mujer era egipcia y había actuado como defensor en casos de islamistas estuvo la aplicaron la ley antiterrorista estuvo un mes en la cárcel él alegó que nunca había estado en España que nunca había manipulado bombas y al final se vio que efectivamente la huella dactilar no era suya aunque al ser una huella parcial habían coincidencias y fue liberado con todo esto el primer laboratorio forense es relativamente reciente es de 1910 es decir tiene poco más de un siglo y el primer CSI es CSI Lyon porque estaba en Lyon y lo descubrió el señor este Lockhart que se murió en 1966 o sea no hace tanto o sea como veis la ciencia forense es relativamente reciente entonces Lockhart fue el que creó el principio de intercambio esto lo puedo resumir Lockhart lo que quería es que cuando se buscaron culpable cuando se detuviera alguien fuera por una prueba inapelable no fuera por un testimonio entonces él decía él creó lo que se llama el principio de intercambio es que el delincuente siempre deja algo y se lleva algo y el científico forense tiene que ser capaz de descubrir ese algo que se ha llevado y ese algo que se ha dejado y entonces él lo que decía es que las pruebas físicas las evidencias que decimos aunque es una reducción no del todo acertada son los testigos fieles ¿por qué? porque son los testigos que nunca se ausentarán de un juicio nunca mentirán nunca dirán falso testimonio nunca se pondrán nerviosos es decir que hay que huir del testigo persona y basarse en el testigo prueba además una cosa muy curiosa es que Lockhart y su maestro que era la Sakañ pues prácticamente empiezan de cero el método de investigación criminal no estaba desarrollado y lo más curioso es que eran muy fans de las novelas de Sherlock Holmes muy fans de las novelas de Carl and Poe y de hecho ellos cuando hacen diseñan cómo se tiene que investigar una escena del crimen como podían hacer lo que les diera la gana porque lo estaban inventando ellos se basan en lo que leen en las novelas todo el método que hacía Sherlock Holmes de la lupa de ir mirando y tal pues ellos lo hacen igual pero porque lo habían leído en una novela y ven que funciona o sea que la ciencia forense es una ciencia donde la literatura ha ido por delante de la ciencia de hecho el personaje de Sherlock Holmes está basado en Joseph Bell que era un profesor que tuvo Arthur Conan Doyle cuando estudiaba medicina en Edimburgo y este profesor decía que cuando están con un paciente no tienen que fiarse de los pacientes sino que tienen que fiarse de lo que ellos vean de las pruebas que ellos encuentran porque decía que los pacientes siempre mienten ¿os suena de algo lo de los pacientes siempre mienten? pensad en los capítulos de House tienen la misma estructura que una novela de Sherlock Holmes absolutamente igual Conan Doyle decía bueno Sherlock Holmes o Conan Doyle en boca de Sherlock Holmes decía que cuando se descarta todo lo imposible lo que queda por improbable que sea tiene que ser lo que ha pasado que de hecho es lo que pasaban en los capítulos de House que había un caso muy raro muy raro decía pues ponedle pum no es lupus ala siguiente iba probando iba probando así a lo bestia y al final lo encontraba al final le enfocaba en un primer plano hacía así con los ojillos pum ya lo encontraba bueno pues esto está basado en el método de Sherlock Holmes que es el método actual que se utiliza en investigación criminal y de hecho hay muchísimos ejemplos donde se ha resuelto antes un caso en la literatura que en la realidad por ejemplo esto es una portada de un cuento de Mark Twain que se llama Cabeza Hueca Wilson en otras traducciones el bobo Wilson ¿qué es esto de aquí? huellas dactilares bueno pues en este cuento la trama se resuelve porque encuentran una huella dactilar claro ahora esto os parece de lo más normal del mundo la gracia es que cuando Mark Twain pone esto en un cuento las huellas dactilares no se utilizaban en ningún tribunal del mundo todavía no tenían validez como prueba forense como prueba pericial y él lo hace muchos años antes de que la policía empiece a investigar las huellas dactilares ¿por qué? porque conocía el trabajo de Fowles y las famosísimas cartas en Nature y la había llamado la atención pero mucho antes de que se empiecen a resolver crímenes muerte en el Nilo basado en una novela de Agatha Christie la típica novela de detectives de Agatha Christie que hay un grupo de personas vamos como Juan Alcruedo ¿no? grupo de personas un cadáver y a ver quién ha sido y todos sospechan de todos y tal bueno pues al final al final está por aquí la que ha sido bueno descubren que ha sido la que ha sido y el que ha sido porque eran dos porque le hacen una prueba y encuentran restos de pólvora en las manos y eso indica que ha disparado una pistola si alguna vez vais a un aeropuerto y pilláis al de seguridad aburrido pues lo más normal es que os aparte a un lado os pase por aquí una tira y la metan en un aparato eso es para ver si tenéis restos de explosivos esto que es una cosa que se hace hoy en día en los aeropuertos cuando Agatha Christie lo pone en la novela no tenía ningún valor pericial nadie se le había ocurrido mirar si habían restos de pólvora y aparece antes en una novela que en un juzgado bueno vamos a imaginar que han limpiado y no queda ninguna huella dactilar que sea el testigo mudo y el testigo que nunca va a mentir de pues esa estancia aquí y que realmente un jueves por la tarde no teníais nada mejor que hacer que venir a una conferencia de ciencia forense gracias pero mira que sois raros pero bueno a lo que íbamos está el ADN si habéis tocado algo si os ha caído un pelo si habéis hablado pues estáis dejando restos biológicos restos biológicos que pueden contener ADN y que posiblemente pueda extraerse y analizarse los vasos que estáis bebiendo de hecho aquí en Valencia se resolvió un crimen se sabía que el asesinado había estado antes bebiendo con el sospechoso en un bar se fue al bar se cogieron todos los cascos de cerveza y uno a uno se analizó porque en los vasos en los que bebéis vais repartiendo ADN como un obispo agua bendita así pum pum es decir de sobra bueno tradicionalmente una prueba de ADN era como jugar a quien es quien es decir tú tenías un sospechoso tú tenías una muestra y el análisis de ADN te decía si esa muestra pertenecía a esa persona o no pertenecía a esa persona y ya está es decir el ADN no funcionaba si no había un sospechoso con quien comparar esto cada vez menos ahora ya se puede hacer un análisis de ADN que sea útil y que te resuelva una investigación sin sospechoso es más puedes conseguir encontrar al culpable solo con ADN ¿por qué? pues porque secuenciar cada vez es más barato porque conocemos mejor el genoma y ya sabemos por ejemplo según determinados genes qué color de ojos va a tener si el pelo va a ser liso o rizado incluso forma de la cara caso práctico el caso de Eva Blanco en mayo de este año o en abril si os acordáis un crimen de hace casi 20 años a punto de prescribir en el que no habían sospechosos pero hacen una prueba de ADN lo analizan casi de casualidad y descubren que el sospechoso era de origen magrebí era lo único que sabía total que cogen a todos los magrebíes que vivían en el pueblo les hacen la prueba de ADN y ven que hay uno que prácticamente era pero no era tenía que ser un familiar muy cercano y ese uno descubren que tenía un hermano que justo después del crimen se había ido a vivir a Francia van a Francia lo detienen y al final se suicidó en la cárcel o sea que se pudo resolver un crimen del que la policía no tenía ninguna pista ningún sospechoso simplemente por un análisis de ADN esto lo hizo el grupo de Ángel Carracedo en la Universidad de Santiago bueno seguimos complicándolo más ahora ya vamos a ir a un caso hipotético ya no es que alguien nos pregunte dónde habéis estado sino que aparece un cadáver en medio de la calle ya esto es un caso más complicado qué información se puede saber qué podemos encontrar podemos decir cómo han sido las circunstancias hombre pues sí la verdad que los cadáveres hablan mucho para hablar con cadáveres no hace falta la germana aquella que no acertaba nada aquella que hacía los shows estos simplemente mirando y analizando se pueden saber muchas cosas incluso se puede saber que hay quien hace unas pirulas que no veas ¿habéis visto la película Vértigo? de James Stewart y Kim Novak ¿hay alguien que no la haya visto? ¿alguien no la ha visto? pues mira Tata has tenido 60 años te la voy a destripar si quieres sal pero te voy a contar al final ¿vale? 60 años has tenido ¿eh? ya te vale vale bueno si os acordáis la película Vértigo James Stewart es un detective privado que tiene Vértigo por una cosa que le pasó que le mandan que siga a una persona que es Kim Novak que tiene un comportamiento muy raro total que al final un día la sigue se sube a un campanario muy empinado y como él tiene Vértigo no puede acabar de seguirla no llega arriba y ella se tira se suicida realmente era una trama orquestada y la que Kim Novak era una doble de la mujer del malo maloso que es esta de aquí estos malos con el bigote arreglado me encantan son años 50 total que había matado a la mujer en casa debidamente y luego la había tirado por el campanario para hacer creer que se había suicidado Kim Novak una cosa muy evidente y muy muy lógica o sea que toda la trama de la película es que matas a una persona y haces creer que es un suicidio tirándose de un campanario esto sería lo que tardarían Horatio Kane o lo que tardaría Grissom en descubrir que aquí había una pirula pero de aquí hasta allá a ver a ver alfregisco talma de cántaro si es que es muy obvio cuando estás vivo el corazón late ¿no? tac, 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 tac tienes presión arterial ¿no? tac, 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 tac cuando te tiras de un campanario y cuando impactas en el suelo estás vivo pues cuando revientas la sangre como el corazón tiene presión ¡puf! y hace como una mancha en forma de corona alrededor tuyo muy típica cuando estás muerto el corazón no late a ti te tiran te espachurras pero no hay mancha en forma de corona esto es lo que se tarda en saber que la señora estaba muerta antes de que la tiraran del campanario no hay más lo que tarda en quitarse las gafas desmontan la trama de la película y aquí todos 60 años engañados por Hitchcock obviamente hay más formas a ver si la policía llega enseguida y resulta que ya está fría no cuadra porque tendría que estar caliente si ya ha empezado el rigor mortis y ya ha empezado a tener la carne rígida pues tampoco cuadra y luego está el el algor el libor y el rigor el algor mortis que es que la sangre se deposita y se queda por gravedad si luego la mueves cuando la sangre ya se ha depositado se ve que los depósitos de sangre no coinciden con la zona que está en contacto y eso te dice que el cadáver ha sido movido con lo cual vamos que el argumento de la película es una pirula pero vamos una bola si luego puede ser que te encuentren ya pero al cabo de mucho tiempo este señor de aquí es Miguel Botella que es catedrático de antropología catedrático de antropología en general pero está especializado en antropología forense en la Universidad de Granada fui a entrevistarme con él para hacer el libro la cosa fue bien acabamos ya en momentos selfie y tal y un señor muy majo ahora es peculiar es peculiar porque tú vas al departamento de antropología de la Universidad de Granada preguntas por su despacho te metes y antes de entrar te encuentras esto momia de niña de 10 años principios del siglo XX y esto lo tiene nada expuesto allí para de camino y tú dices hosti que interesante entonces normalmente los cadáveres se descomponen rápido pero puede ser que no puede ser que no se descompongan por diferentes circunstancias y esto puede ser que incluso años y años y años después de haberse cometido el crimen se pueda resolver por ejemplo esta niña de aquí es Rosalía Lombardo es una niña que murió en el año 1920 de una pulmonía y que los padres la embalsamaron y este es el aspecto real que tiene se considera el cadáver más hermoso del mundo también le llaman la bella durmiente a ver esto es un proceso de conservación de cuerpos artificial las momias egipcias les llamamos momias pero también son artificiales porque había un embalsamamiento aquí en España ya se empieza a hacer pero no hay costumbre por ejemplo en Estados Unidos sabéis que embalsaman los cadáveres porque la costumbre no es hacer el entierro al día siguiente entre otras cosas porque las familias suelen estar muy dispersadas la gente suele venir de lejos y los suelen enterrar los dos o tres días entonces también los embalsaman un embalsamamiento por un entierro en Estados Unidos no es nada parecido a esto es más una cosa para salir del paso y aguantar dos días sales de zinc y tal no obstante sí que hay momificaciones naturales es decir cuerpos que sin tú hacer nada se momifican básicamente esto pasa cuando estás en un clima seco y la carne se deshidrata antes de que a las bacterias les dé tiempo comerte por dentro un secadero de jamones pues lo mismo es que antes se ha escrito un libro de comida y entonces claro uno empieza a ver extrañas analogías vosotros sabéis que la carne de ternera no se puede comer recién sacrificada sino hay que madurarla es para que pase el rigor mortis nada más lo de las momificaciones naturales es muy frecuente solamente depende del clima aquí en Valencia no pasa ni de coña porque tenemos un clima muy húmedo pero cuando hablé con Miguel Botella me contó que en el cementerio de San José en Granada todos los que están a partir de la segunda fila de nichos el 80% están momificados porque el clima allí es muy seco claro esto esto es un problema porque los nichos son por 10 años y luego ya cuando vence el plazo si hay que retirar los restos pues hombre si ya está degradado y tal pues coge la bolsa pim pam pero si está momificado pues ya es crec 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 y es un poco más desagradable pero bueno en fin es lo que hay esto es otro proceso de conservación de cadáveres esto es lo que se llama una bueno esto es un cuerpo encontrado en una turbera las turberas es lo que pasa en los pantanos que es el carbón de muy mala calidad normalmente están en sitios fríos y además del frío hay poco oxígeno y además por la descomposición vegetal suelen haber ácidos orgánicos débiles como ácido acético ácido ácido sórbico etcétera que hacen de conservantes además como está en un medio ácido es curioso porque los huesos normalmente se descomponen pero la piel y tal queda prácticamente intacta esto es un cadáver de la edad del bronce del año 500 después de cristo más o menos a ver si os he dicho que una momia va a ser un cuerpo secado como un jamón esto es un cuerpo conservado en un baño de ácido orgánico débil como ácido acético como vinagre básicamente esto es un cuerpo escabechado no hay más pero bueno también se conservan también hay un tercer proceso que se llama corificación que es el que se da cuando antiguamente la gente rica se enterraba con ataúdes de plomo o ataúdes de zinc y se sellaban entonces se quedaban sin oxígeno y el metal mataba las bacterias y entonces los cuerpos allí se conservaban también bastante bien y bueno los huesos recordad que nunca olvidan esta foto es de la colección de Miguel Botella esta foto la hice yo en el cuando fui a verle y esto es de un caso real de un asesinato esto es el orificio de salida como veis mucho tiempo después se puede ver cuáles fueron las circunstancias del crimen los huesos es que lo almacenan todo esto me estuvo enseñando el proceso que hacen ellos para conservar los huesos este es un cadáver donado a la ciencia ¿notáis algo? una prótesis de titanio cualquier circunstancia de vuestra vida que tenga que ver con huesos mucho tiempo después de fallecer será patente oye la prótesis que le pusieron pura filigrana estaba intacta incluso se pueden hallar cosas menos evidentes a ver vosotros sois también vuestros isótopos simplemente haciendo un análisis de los huesos o de la carne que se encuentre de un cadáver se pueden averiguar cosas como que comía como el origen geográfico como los cambios de residencia etcétera etcétera por ejemplo imagínate una persona que viva en Valencia y una persona que viva en Madrid la de Madrid tiene mejor transporte a todas partes pero bueno a lo que íbamos pero no tienen playa se jodan a ver ¿habéis bebido agua del grifo en Madrid? sí está buena desgraciados pero a ver el agua del grifo de Madrid que viene del embalse del Lozoya es agua de muy buena calidad por cierto y es agua digamos que hace poco que ha llovido es agua que está muy cerca de lo que es el nacimiento del río y que no ha estado mucho tiempo empantanada en cambio el agua que bebemos aquí es agua del final del Xúquer o del final del Turia porque tenemos dos acometidas en Valencia de hecho cambia el sabor según la coja en un sitio o de otro pero es agua que está ya casi en la desembocadura del río eso quiere decir que es agua que ha estado más tiempo en superficie y que habrá tenido más evaporación cuando se evapora el agua el agua que tiene hidrógeno normal se evapora preferentemente antes que el agua que tiene algún átomo de deuterio que es hidrógeno pesado entonces el porcentaje de agua que bebemos en Valencia tiene más deuterio que el agua que beben en Madrid porque el agua que tenemos aquí es agua que le ha dado más el sol simplemente por un análisis de deuterio se puede ver si vivía en la costa o vivía en el interior o vivía en una zona donde llovía mucho azúcar como Cielo Cruz azúcar el azúcar que consumíamos en Europa ahora ya está cambiando pero tradicionalmente en Europa el azúcar venía de la remolacha y en América y en muchos países el azúcar venía de la caña de azúcar remolacha que es una planta C3 caña de azúcar C4 o al revés a veces me confundo pero tienen un proceso de fotosíntesis un poco diferente y un proceso que en un caso tiene preferencia por el carbono 12 y en otro caso tiene preferencia por el carbono 13 pues simplemente analizando el porcentaje de carbono 12 y carbono 13 se puede saber si comía azúcar de caña o comía azúcar de remolacha y eso te puede indicar una procedencia geográfica luego normalmente la gente que tiene una dieta rica en vegetales acumula unos contaminantes en los huesos de metales preferentemente cadmio porque el cadmio suele estar en el abono en el abono que se utiliza porque contamina el fosfato mientras que la gente que come menos carne más carne tiene menos cadmio etcétera etcétera luego también el estroncio te dice si vives en un suelo volcánico joven o en un suelo viejo todo eso a base de análisis químicos se puede saber donde has vivido y también saber si te mueves o si cambias hubo un caso en Irlanda en el año 2000 donde encontraron un cadáver de una persona de raza negra y se supo que se había mudado a Irlanda hace 10 años simplemente haciendo un análisis de estos pero haciéndolo en un hueso largo que se sabe cada cuando se va recambiando entonces simplemente por la altura a la que empezaba a ver determinado metal se veía cuando había llegado a Irlanda o sea que la información que dejáis es muy obvia lo que sí que es verdad es que a veces en ciencia forense se han utilizado técnicas que luego se ha visto que no vale que no eh os he contado lo de Francis Galton que él quería ver si las huellas dactilares tenían que ver con que uno era más inteligente menos inteligente más preparado menos preparado César el Hombroso era una persona que él decía que mirando las características físicas de una persona mirando la forma de los ojos la forma de la cara y tal podía decir si alguien era un delincuente o no era un delincuente y esto durante mucho tiempo se pensó que era así hoy sabemos y de hecho él pensaba que podía predecir los crímenes lo de Minority Report está basado en lo que decía César el Hombroso claro este señor no tenía ni puñetera idea de quién era Mendel a ver asumamos que hay un gen de la delincuencia que no es cierto que no existe pero imaginemos hipótesis hay un gen de la delincuencia o sea que ese gen correlaciona con el gen de la forma de las orejas de la forma de los ojos de la forma de tal eso que es un paquete genético aquí no hay recombinación todo está vamos no hay segregación independiente entre esos genes si fuera cierto que hay un gen de la violencia segregaría independientemente de todos los demás caracteres entonces la psicomorfología es una tontería bueno pues esta tontería todavía este año se ha publicado un libro llamado las caras del crimen donde analiza caras de criminales y te dice según la cara porque son criminales toma ya a ver esto también se ha hecho a nivel de genética también los estudios de la gente que tenía más cromosoma así se decía que tenían propensión a la delincuencia y esto no hay nadie que se lo crea el problema es que los estudios se hacían en cárceles en cárceles se veía que había un porcentaje alto pero claro no había un control no se hacían esos estudios fuera de la cárcel tan 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 concienzudamente joseph gall pues más o menos lo mismo que el hombroso pero él se fijaba solamente en el cráneo él te miraba el cráneo y te decía que según la forma del cráneo ibas a ser un delincuente o no luego freud que ya le di bastante cera en el libro anterior vamos a dejar que descanse un rato pero en un tiempo se utilizó el psicoanálisis para interrogatorios o se utilizó técnicas como la hipnosis ¿habéis visto regresión? vale esta no os la voy a contar porque es reciente no voy a ser tan cruel solo deciros que está basada en el caso real de Paul Ingram lo que cuenta regresión es un caso real aunque viendo la película no lo parezca pero es un caso real de uso de hipnosis en un juicio y los detectores de mentiras que era lo del programa este que salió un peluquín que abajo estaba Julián Lago pues 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 no pues no o en Estados Unidos es verdad que se utilizan mucho se utilizan en selección de personal se utilizan en interrogatorios pero no tienen ningún valor judicial y en España no tienen ningún valor judicial y yo con la policía científica que he hablado me ha dicho que ninguno lo ha utilizado nunca no parece que sea una cosa pero es que a ver un psicólogo medianamente serio te dirá que no hay una característica física una respuesta fisiológica que puedas asociar a una mentira y luego además tiene otro problema imaginar la gente que tiene algún tipo de trastorno psiquiátrico es muy frecuente que alguien tenga algún tipo de trastorno psiquiátrico y que se invente cosas que no sean ciertas pero que él crea que son ciertas claro si a esa persona la pones en un juicio le pones un detector de mentiras y te dice no, no está mintiendo te puede decir cualquier burrada y claro para él es verdad pero es que realmente no es verdad pero bueno a veces no hace falta ser tan listo es decir a veces los criminales es que no dan más de sí esto es una noticia en inglesa de un ladrón cogido porque se olvidó la dentadura postiza en el lugar del crimen si buscáis hay hasta tres noticias diferentes de ladrones que han perdido dentaduras hay un caso de un DNI en el Facebook también para robar y dejar el órgano encendido con tu clave actualizar el estado aquí robando a ver en España sí que hay un caso de uno que perdió el DNI yendo a robar y se le cayó el DNI directamente y sin ir tan lejos el caso Alcácer el caso Alcácer se resuelve porque cuando hacen la fosa quitan la moto que había robado el hermano pequeño y meten a las niñas en el trajín a uno se le cae una receta médica y con esa receta médica es como descubren quién fue directamente bueno volviendo a la pregunta ¿cómo podíamos demostrar si habéis estado aquí? ADN huellas dactilares testimonio o más fácil ¿cuántos tenéis el GPS activado? ¿cuántos habéis tuiteado? aquí en una conferencia de ciencia forense de guay a veces no hace falta calentarse tanto la cabeza si hoy en día con que tengas el GPS activado ya sabe todo Dios dónde estás no hace falta más pues nada muchas gracias por vuestra atención hacemos un descanso antes de las preguntas ¿no? sí